Bienvenidos a la autónoma y a Melisa. Vamos a pasar unas horitas juntos. Melisa se concibe un poco como un ciclo ecológico cerrado y se inspira en un ciclo ecológico natural. Lo que intenta hacer es analizar, identificar cuáles son las funciones biológicas básicas más importantes en ese ciclo ecológico y después, digamos, ingenierizarlas, transportarlas a compartimientos controlados que después hacemos trabajar conjuntamente. Hay unos reactores que son los de la parte de fotosintéticos, que son microalgas y que son plantas, que lo que hacen básicamente es, vía la fotosíntesis, convertir el CO2 en oxígeno. Y vía la evapotranspiración del agua y tal, también recuperar el agua para beber. Ahora veréis lo que estamos cultivando lechugas. De lechugas y de cianobacterias el hombre no vive. Correcto, pero nosotros estamos en una planta piloto, que lo que hace es ahora una reducción de lo que sería un sistema completo, con más plantas, con tal y cual. Nosotros ahora estamos con unas plantas modelos y tal. Pero de momento, nuestros astronautas de referencia son ratas de laboratorio, que están en el compartimiento de la tripulación. Básicamente, esas ratas lo que hacen es simular o poner a prueba nuestro sistema. Si las ratas tienen más actividad metabólica porque están de noche y empiezan a moverse y tal y cual, van a pedir más oxígeno. Entonces, nuestro sistema de control envía más luz a las cianobacterias, de forma que producen más oxígeno para equilibrar las necesidades de las ratas. ¿Qué me ha parecido Melisa? Pues la verdad es que es surrealista. Me he dado cuenta que estoy viviendo en mi mundo y que pocas veces conecto con lo que está pasando en otros mundos. Un poco la sensación de saberlo, como si fuera un cuento, y de pronto te encuentras allí en que está pasando, en que toda esa gente estaba allí, súper concentrada para encontrar soluciones para poder sobrevivir en otro planeta. Surrealista, sí, sí.